Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desilenciar un grupo en Facebook Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir al grupo que queremos quitar el silencio. En este caso, este grupo de aquí. Pulsamos encima, ahora pulsamos encima del nombre del grupo y una vez que estamos en esta pantalla tenemos que darle a la campana que aparece con la línea diagonal que quiere decir que ahora mismo está silenciado. Pulsamos encima y como veis automáticamente se quita el silencio que tenía. Es decir que ahora cada vez que os manden un mensaje por este grupo lo recibiréis sin ningún tipo de problema. Os notificarán cada vez que hablen por él. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.